¡Suscríbete al canal! Colegas, porque bueno, pues también con un programa de televisión muy exitoso Frente al auditorio Telmex Hablé Habló Habló De lunes a viernes, 8 de la noche Sábado y domingo a las 5 y 8 Venimos nada más por... Macarena 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 Más rápido, más rápido Macarena tiene un nombre que se llama Que se llama de apellido Vitor Y tú como alegría Macarena Que se llama de apellido Vitor A mí me gustó muchísimo, le echaron muchas ganas.